Esta canción se llama Amor de Cuarentena Gimarme en tus labios, miro a vivir junto a ti Decirte que te amo en los sueños de la soledad Gimarme en tus labios, consolarme en tus brazos, fújame Yo no quiero que sepas la falta que me haces Nunca me despego, no estás aquí Ya los días se acaban, ya nadie hace nada Solo quiero escaparme de aquí y estar junto a ti Nademos en ríos, entre mares oscuros Muy menos miedos de la soledad Vivemos el cielo que nos pierda el desterro Escapar de toda sociedad Naveguemos los duelos, más profundos de incendios Arreglarlos ya no es lo que da Solo quiero que sepas la falta que me haces Nunca me despego, no estás aquí Ya los días se acaban, ya nadie hace nada Solo quiero escaparme de aquí Solo quiero que sepas la falta que me haces Nunca me despego, no estás aquí Ya los días se acaban, ya nadie hace nada Solo quiero escaparme de aquí y estar junto a ti Gracias Gracias